A los que se levantan antes de que cante el gallo. A los que atraviesan toda la ciudad para llegar al trabajo. A los que han logrado todo con su propio esfuerzo. A los que llenan el estadio cuando juega La Roja. A los que sueñan con un Chile mejor y nunca les han tendido una mano. Presentamos el nuevo subsidio a tu medida para la casa propia. Un premio al esfuerzo de la clase media chilena. Infórmate más en minbu.cl Ministerio de Vivienda y Urbanismo Gobierno de Chile